Cuando el Señor me halló en un camino que no era nada bueno para mí, puso su fe y amor a mi destino y así salvó mi alma y así salvó mi alma de un triste fin Cuando yo vine a Él cambió mi vida dejando atrás también lo que antes fui siguiéndole también con gran fe viva y ha sido de tu mano y ha sido de tu mano iré hasta el fin y así salvó mi vida y así salvó mi vida y así salvó mi vida de que en vez que aún no era nada bueno